El silvestrismo está a la expectativa por la salud de Silvestre Dangón. El urumitero presenta problemas de salud, según informó en sus redes sociales. Recompensa de 5 millones de pesos por información que permita recaptura de delincuentes fugados de cárcel en Chiriguaná. Artistas vallenatos se unen a la Radiotón Virtual 2020. Gobernación del Cesar comenzó el programa Mi Barrio es una Biblioteca. Pueblo Bello contará con nuevo centro de atención a víctimas. Población migrante con VIH recibirá tratamiento gratis en Valledupar. A plena luz del día, roban en sede de empresa de mensajería en Valledupar. El goleador del torneo Betplay es un vallenato, juega en leones y es defensor central. Comenzó en Valledupar la fase final de la Superliga Profesional de Microfútbol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Aquí están las informaciones en su medio noticioso de las noches en el canal 12 y también a través de nuestra cuenta en YouTube. La inseguridad sigue reinando en los barrios de Valledupar. En este caso, en el barrio de Lamparo, una empresa de domicilios fue víctima de los atracadores. A plena luz del día, en este martes primero de diciembre, ingresaron dos sujetos y se llevaron consigo celulares y dinero en efectivo. La empresa SOS Domicilio fue objeto de los delincuentes la mañana del martes primero de diciembre. Dos hombres portando armas de fuego llegaron hasta las oficinas de la empresa, intimidaron a la recepcionista y se llevaron cuatro celulares y dinero en efectivo. Donde estamos siendo víctimas del flagelo, del asalto. Ya es la tercera vez que nos ocasiona esto, como pueden ver. Manifestó David León, administrador, que sus trabajadores, los cuales en total son 25, vienen siendo víctimas de los atracadores. Queremos hacer un llamado a las autoridades aquí en el departamento de César, al señor alcalde, a los señores acá de la Policía Nacional. Queremos que nos colaboren los muchachos nuestros, están siendo víctimas a diario. La empresa de domicilios SOS está ubicada en la calle 10, número 19 de 89 del barrio El Amparo de Valledupar. Queremos hacer esta denuncia pública sabiendo que no solamente es este caso aquí en Valledupar con la mensajería SOS, sabemos que las otras mensajerías también están pasando por todo esto. David León hace un llamado a las demás empresas de la ciudad para unirse y así poder pedir formalmente al gobierno municipal más respaldo para evitar seguir siendo azotados por la delincuencia. Le damos la bienvenida a esta emisión a nuestro director Ubaldo Anaya Flores en Estudios Centrales de RTA. Ubaldo, muy buenas noches. Hola Eduardo, buenas noches para usted y para los televidentes de RTA Noticias. Es un gusto estar aquí en nuestros estudios. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, ha hecho la presentación ayer del programa Mi Barrio es una Biblioteca. En el barrio Sicarare comenzó este proyecto que busca entregar libros a los habitantes del departamento del Cesar. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, llegó puerta a puerta en las viviendas del barrio Sicarare para entregar los primeros libros que hacen parte del programa Mi Barrio es una Biblioteca. Gracias a las donaciones que hemos tenido, hoy adquirimos 3.000 textos que significó una inversión cercana a 50 millones de pesos y que con esto arrancamos en esta primera fase del proyecto de Mi Barrio es una Biblioteca. El mandatario hizo el recorrido por el barrio luego de hacer la presentación del programa ante los medios de comunicación y líderes comunitarios en la tradicional cancha La Bombonera. En donde lo que queremos es abrirle a nuestros jóvenes y a toda nuestra gente espacios para que se adentren en la literatura. Para el gobernador Monsalvo son preocupantes los bajos indicadores de lectura en el departamento y por eso surge esta iniciativa. Que sin duda es un mundo que nos abre a la educación, nos abre puertas, nos hace mejores seres humanos y nos hace una ciudad o un territorio de avanzada, más desarrollado. Los habitantes del Sicarare se mostraron receptivos y agradecidos con el proyecto del gobierno departamental. Me parece excelente, hay que incentivar a los jóvenes, a los niños para que lean, esto es muy lindo, recrea la mente, se imagina uno tantas cosas. Solamente por los libros que nos traen, los libros son los que ilustran al pueblo, a la gente, a nosotros. Una excelente iniciativa, incentivar la lectura, eso es bueno porque nos hace falta. En total fueron 500 libros los que se entregaron en el barrio Sicarare y la distribución se hará extensiva a los demás barrios y corregimientos de todo el departamento. A través de esta iniciativa mejoremos los indicadores de lectura que son bajos, hoy tenemos como un promedio de un libro al año. La cantidad de libros entregados y de los beneficiarios se irá incrementando en la medida en que el programa reciba más donaciones. Imputan cargos a exfuncionarios de la Alcaldía de la Jagua de Ibirico o Cesar por irregularidades en contrataciones. Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción identificó presuntas irregularidades que se habrían presentado en la celebración y ejecución de un contrato de suplementación y complementación alimentaria-nutricional para la recuperación de niños y niñas desnutridas o en riesgo de desnutrición y de madres lactantes y gestantes en la Jagua de Ibirico Cesar. Por estos hechos, ocurridos en diciembre de 2012, fueron imputadas la exsecretaria de Salud Municipal, Zenit Mireya Chávez Ospino, la interventora Elena Amparo del Rocío Gómez Moreno y la representante legal de la empresa contratista, Alenis Castilla Cardona, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. En las investigaciones se constató que el acta de liquidación del contrato se habría realizado sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley y contería valores que daban cuenta de supuestas inconsistencias. El documento señaló que el contrato fue celebrado por 15.295 millones de pesos de los cuales, aparentemente, se ejecutaron 15.080 millones de pesos. Los peritos establecieron que, en realidad, el plan de suplementación y complementación alimentaria-nutricional tuvo un costo de 10.827 millones de pesos. Estas diferencias evidenciaron que el contratista, al parecer, se apropió ilícitamente de 4.793 millones de pesos. Hay preocupación en el silvestrismo por la salud del cantante de la música vallenata nacido en Urumita, La Guajira. Hoy fue intervenido quirúrgicamente. Mucha incertidumbre rodea a los seguidores de Silvestre Dangón en estos momentos. El cantante de música vallenata posteó una fotografía en su cuenta de Instagram en la cual comentó, He sido fuerte muchas veces, pero esta vez me venció el miedo de desafiar la vida con la solución en las manos. Como se logra ver en la fotografía, Silvestre se encuentra recluido en un centro médico y su estado de salud se desconoce, pues no ha habido un reporte oficial. Una vez realizó la publicación, parientes, amigos y seguidores escribieron un mensaje deseándole pronta recuperación. Silvestre Dangón Corrales anunció hace varios días que el lanzamiento de su nueva producción discográfica que lleva por nombre Las Locuras Mías se realizará el jueves 4 de diciembre. La empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar reactivó el convenio con Efecti para masificar los puntos de pagos en esta capital. Con el propósito de facilitar el pago de la factura a sus usuarios y mejorar sus recaudos, la empresa de servicios públicos de Valledupar en Dupar reactiva el convenio con Efecti. Queremos informarle a la comunidad que a fin de poder nosotros abrir la plataforma de pago hemos celebrado con Efecti un nuevo convenio de pago. El gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera dio cuenta de la importancia de reactivar el convenio con Efecti ya que sin lugar a dudas brinda facilidades a los usuarios en el pago de sus facturas ahorrándose el traslado a la entidad en esta época de pandemia. Para que todos los usuarios tengan la facilidad de acudir a mas de 150 puntos establecidos con la compañía Efecti para garantizarles a ellos mayor acceso al pago de su factura de acueducto y alcantarillado. La empresa con que se firma el convenio cuenta con 170 puntos distribuidos en toda la ciudad facilitándole a los usuarios el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado explicó Maestre Ternera. El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño Cuadro se ha pronunciado sobre la fuga de varios delincuentes de la cárcel de esa municipalidad. Cinco millones de pesos de recompensa para quien suministre información que conduzca a la ubicación y recaptura de los cinco presos que se fugaron de la cárcel municipal de Chiriguaná ofreció la alcaldía de esa localidad. Son un peligro latente. Es por ello que hemos ofrecido una recompensa de hasta cinco millones de pesos por la captura de estas personas. Los cinco internos de la cárcel de Chiriguaná se fugaron el 30 de noviembre en horas de la noche tras intimidar con arma blanca a uno de los vigilantes del centro carcelario. Algunos de estos personajes intimidaron a un guardián con un arma blanca, lo redujeron y se hicieron con las llaves y todos los materiales de seguridad. Los prófugos fueron identificados por las autoridades como Estevinson Torrijano Vélez, John Anderson Nava Torres, Breiner Paul López Oliveros, Ronald Steven Bombaire Jacob y José Francisco Ospino Carmona, quienes deberán responder a la justicia por el delito de fuga de presos. De manera inmediata las autoridades se activaron, pero lastimosamente no pudimos dar con la recaptura de estos personajes. El alcalde Carlos Iván Camaño aseguró que no descansará hasta que estas personas vuelvan a ser recapturadas por las autoridades, quien además aseguró que se iniciará una investigación para aclarar los hechos. Más de 12 millones de pesos se han recaudado en la Radiotón Virtual 2020. Usted puede todavía entregar sus donaciones porque todos los días estamos de Radiotón. pausa y enseguida regreso con más noticias. Necesita llantas para automóviles, camión o camionetas, ven a ufar llantas y sigue rodando seguro. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en Gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, arte, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Y para este 24 ¿Ya tienes los regalos? Miro el cajero en diciembre y no me río Mi saldo está en cero y mi bolsillo vacío Navidad no es tiempo de tristeza. Utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad. Consulta términos y condiciones en www.brillagastro.com Caribe.com Brilla de gases del Caribe Vigilados Super Servicios Autoriza con Juegos Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo En Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes donde te ofrecemos servicios de alta calidad con tecnología de punta entre los cuales tenemos mamografía digital con tomosíntesis y biopsia por fusión de imágenes Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente estaremos siempre dispuestos a brindarte la mejor atención Clínica Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad Oportunidad y certeza Clínica Ophthalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molestias picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y Vitreo En Supermercados Mi Futuro este año te adelantamos la Navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro mucho más para todos el sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 A metros Hay tres cosas que no debes olvidar para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos de manera frecuente Mantén tu distancia y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local y Hospital Eduardo Redondo Daza El municipio de Pueblo Bello Cesar contará con un nuevo centro de atención a víctimas Un nuevo centro de atención a víctimas comenzará a operar desde enero próximo en el municipio de Pueblo Bello en estribaciones de la Sierra Nevada al norte del Cesar El anuncio lo hizo el director general de la Unidad Nacional de Víctimas Ramón Alberto Rodríguez quien aseguró que este nuevo espacio permitirá la atención de unas 7.000 personas afectadas por el conflicto en este territorio Rodríguez indicó que con el compromiso del alcalde de Pueblo Bello Danilo Duque Barón se pusieron en marcha las acciones para hacer realidad el centro que atendería no solo a las víctimas de Pueblo Bello y la sierra sino a poblaciones cercanas como Valencia de Jesús y Aguas Blancas En compañía de las autoridades locales el director de la Unidad de Víctimas entregó 14 cartas de indemnización a personas afectadas por el conflicto por un valor superior a los 63 millones de igual manera y para incentivar la producción agrícola como eje central de la región de Pueblo Bello la unidad entregó un esquema especial de acompañamiento a las víctimas representado en 100 kits agropecuarios para igual número de familias campesinas por un valor de 60 millones en insumos agropecuarios como fertilizantes palas asadones bombas para fumigar y demás elementos que buscan poner a producir el campo Hay que estar muy atentos porque los ciberdelincuentes están haciendo las suyas a través de las redes sociales los teléfonos y la internet nuestro experto en ciberseguridad Jefferson Chazain está con nosotros a esta hora aquí en RTA Noticias Y hoy vengo a alertarlo a toda la comunidad vallenata al departamento del Cesar y a todos los que se conectan a través de RTA Noticias Están circulando los ciberdelincuentes apuntan a circular un sinnúmero de engaños de fraudes de estafas que hacen creer a los usuarios de que son legítimos que son sitios oficiales legítimos ponen a circular sitios web falsos de entidades bancarias ponen a circular enlaces o envían enlaces para hacer creer al usuario que es la entidad bancaria que está notificándole acerca de un posible vulnerabilización en su cuenta bancaria eso por un lado por otro lado pues también aparece en escena que aparece como un soporte técnico tanto de Microsoft y de todos estos correos electrónicos que normalmente utilizamos como Yahoo Hotmail Gmail que ponen en circulación como si estuvieras teniendo una incidencia de inseguridad sobre este tipo de plataformas este tipo de correo alertando una falsa alarma diciéndole a los usuarios que deben de actualizar sus datos y eso es con el fin de que hacen un phishing un phishing es un fraude es un sitio web es un enlace fraudulento que envían a los usuarios para que engañarlos y poder recetar todas sus credenciales su usuario y su contraseña son muchas las estafas que están hoy circulando y debemos estar pero muy pero muy alerta porque lo sirve delincuente no descansan y han cambiado sus técnicas de ataque y las que están circulando hoy es el tipo de engaño que suplantan el tipo de entidades como Microsoft el tipo de entidades como entidades bancarias reconocidas y tipos de redes sociales como Instagram y como Facebook entonces estar muy alerta no picar y no dar click a todo lo que circula por internet y a todo lo que llega a tu whatsapp y todo lo que está circulando por las redes sociales estar muy alerta la Secretaría de Salud Municipal está promoviendo estrategias para que las personas que portan el VIH puedan hacerse los tratamientos de manera gratuita la población migrante asentada en Valledupar con VIH y que no cuenten con el respaldo de un sistema de salud tendrá la posibilidad de recibir atención médica y su tratamiento gratis gracias al convenio entre el hospital Eduardo Arredondo Daza con la fundación AHF como lanzamiento de este convenio y preámbulo a la conmemoración del Día Mundial del VIH-Sida que se celebra el primero de diciembre la fundación realizó la primera jornada de pruebas rápidas para detección del virus en el Centro Médico de Salud La Victoria según la directora de la fundación Liliana Andrade este es un gran paso que se da con el hospital Eduardo Arredondo Daza para poder brindar atención gratuita a los migrantes infectados con VIH que no pueden ser atendidos porque no tienen vinculación con el sistema de salud colombiano sin embargo a través de este convenio el hospital abre un espacio para brindar atención a esta población migrante en Valledupar este año en el Cesar han sido diagnosticados 295 casos 23 municipios han notificado este evento siendo Valledupar y Aguachica los de mayor carga en 2019 para el mismo periodo se habían notificado 373 casos lo que representa una disminución del 21% el vallenato Eder Munibe es el goleador del torneo de ascenso en nuestro país un defensor central que milita en Leones de Antioquia Eder Munibe Rollero de 31 años es el defensor central que con 10 anotaciones es el goleador del torneo Bet Play 2020 y máximo anotador de Leones en lo que va de este año ya clasificamos a los 8 ahora también los cuadrangulares y es ganar los partidos para llegar a la final y lograr el ascenso nació en Valledupar en 1989 creció en el barrio 7 de Agosto donde aún residen algunos de sus familiares en lo personal agradecido con Dios con la oportunidad que me está dando estar arriba en la tabla de goleadores con 10 goles cuando niño le decían el pibe por su particular melena casi idéntica a la del samario Carlos Valderrama sus primeros pasos en el fútbol los dio en una polvorienta cancha del barrio 7 de Agosto pasó por los clubes Unión Colombia y Gaviotas en Valledupar su talento alcanzó para jugar en selecciones Cesar seguir adelante seguir trabajando dándole todo de sí y toda mi experiencia y mi trabajo a Leones Edermunive capitán de Leones tiene contrato hasta finales de este año pero hay varias propuestas para cambiar de club además contempla la posibilidad de llegar a un acuerdo con el equipo antioqueño y así continuar para la siguiente temporada se me da la oportunidad de cobrar los penaltis en el equipo y bueno en este momento soy el goleador del torneo con 10 tantos Munive hermano del acordeonero Romario Munive desea ganar los tres partidos que restan en los cuadrangulares llegar a la gran final del torneo y ganarla además culminar este año con un nivel que ha mostrado durante todo este periodo es tiempo para otra pausa comercial y volver con otras informaciones en esta emisión de RTA Noticias Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS gente cuidando gente la gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago contamos con diferentes medios de pago en línea por PCE a través de nuestra página web catáfono recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del banco BBVA gobernación del Cesar lo hacemos mejor Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad eso nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia ahora en Valledupar drogas la receta más cerca de usted invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en drogas la receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos los invita Emilianito Zuleta en drogas la receta mi droguería de confianza drogas la receta la que más barato vende compruébelo clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también colegio libertad y orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje colegio libertad y orden donde puedo ser libre de una manera responsable colegio libertad y orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la liga contra el cáncer del cesar Bancolombia cuenta corriente 523 055 035 15 da vivienda cuenta de ahorros 2560 001 999 raya 74 Navidad no es tiempo de tristeza utiliza tu cupo aprobado brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica Navidad nubes de azúcar una explosión de sabor color y diversión disponibles en la ciudad de Valledupar para más información comunícate al 310 523 28 99 o al 301 247 72 25 si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso por eso hay que cuidarlo empieza por la salud de tus hijos vacúnalos y asegúrales un futuro saludable todos los puestos de vacunación en el cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio busca ya las vacunas es gratis hazlo de una gobierno del cesar por tu salud lo hacemos mejor soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura llegó el momento y estamos listos para recibirte ven y disfruta respirando libertad mientras te cuidamos en el centro de interpretación de la cultura arhuaca confasesar juntos estamos cumpliendo sueños constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Camellias el nuevo proyecto urbanístico de Garbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de constructora Garbajal y Soto Camilo Garbajal y Oscar Gamarra forman la nueva unión del vallenato hablaron hoy con RTA Noticias en nuestros estudios sobre este proyecto musical aquí los dejamos Bueno, lanzamos dos canciones dos sencillos de uno de la autoría de Carlos Ruedas que se llama La que no volvía y otra de Camilo Carvajal titulado nada igual que tú Es una unión que gracias a Dios le ha gustado a los seguidores y pues como se lo prometimos que le íbamos a iniciar le íbamos a entregar mucha música pues aquí estamos entregándole música a todos esos seguidores que estaban pendientes de esta unión La que no volvía vela aquí rogando yo si lo sabía que vendría llorando Bueno, gracias a Dios pues hemos hecho un proceso hace poco lanzó un trabajo que se llama El Parrandón Volumen 1 donde le hicimos homenaje a todos los grandes del vallenato con acordeoneros invitados como Iván Zuleta Chiche Martínez Armando Sierra Gardo Bolaño y Camilo Carvajal y pues gracias a Dios a la gente le gustó bastante este trabajo y pues antes de que se acabe el año se hizo la unión con Camilo y decidimos darle canciones inéditas a los seguidores que fue La que no volvía y nadie igual que tú La que no volvía vela aquí rogando yo si lo sabía que vendría llorando En El Parrandón pues a la gente le gustó le gustó mucho le gustó mucho la empatía en tarima y pues una de las canciones que más tuvo reproducciones en YouTube fue la que hice con Camilo que es Páginas de Oro Ay, ese pedazo de página linda que escuchas callada habla del verso primer y del tiempo de oro de un ayer no habrá que cerrar los ojos ni pensar en todo lo que pudo ser Si, gracias a Dios contamos con más de 50 mil reproducciones en cada una de ellas en YouTube ya está en todas las plataformas digitales y pues solamente tan solo tiene dos semanas de haberse lanzado Bueno, en la agrupación somos 23 personas un equipo bastante grande contamos con todos los implementos profesionales como consola digital y near puesta en escena todo eso todo eso lo tenemos en el agrupación Pasado es pasado y te aseguro que de eso no queda nada juro que estoy loco por ti no quiero a nadie más pa' mí Bueno, de verdad que muy contento agradecido con Dios por esta nueva unión este nuevo paso que doy en mi vida musical, profesional y bueno con la fe y la esperanza de que vamos a hacer muchísimas cosas importantes en el folclore vallenato Bueno, ha sido maravilloso de verdad que hemos hecho una amistad por encima de lo laboral y eso se ha visto reflejado en la tarima mucha gente mucha gente ha visto la química desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de compartir tarima y yo creo que la misma gente fue la que pidió esta unión la que hizo que esto hoy en día fuese realidad y que tuviésemos la oportunidad de hacer música para ellos No hay nadie igual que tú que me abrace como tú me abrazas el tamaño del cielo no alcanza explicarte lo inmenso que es este amor por ti Es un cantante que a pesar de lo joven se presta para cualquier tipo de evento y yo creo que eso nos ha permitido tocar por muchísimas partes a nivel a nivel nacional incluso ahora en diciembre tenemos tenemos giras por varias partes Medellín Cúcuta Ocaña por Montería no solo aquí en Barranquilla en Rihuahua pues estamos muy muy bien trabajando fuertemente pero la idea es salir y expandir nuestra música por toda Colombia ahí solo te dirá por última vez cuánto quise y cuánto pudo romper tu desdén entre nosotros Bueno muchísimo yo a los festivales le debo le debo prácticamente toda mi carrera artística yo creo que me enamoré de ese proceso porque es un proceso que uno vive Desde los cinco años seis años perdón participé en mi primer festival y obtuve una mención de honor por parte de Consuelo Araujo Pues desde ahí comenzaron los títulos porque a pesar de que me declararon fuera de concurso para mí eso fue uno de los títulos más importantes porque nunca había sucedido en el festival entonces es algo que desde ahí marcó mi carrera y me dio ese empuje para seguir luchando y obtener coronas tras coronas Bueno en el ámbito vallenato realmente por el Cocha Molina es uno de mis acolioneros predilectos y pues en la parte ya artística y nueva ola admiro mucho como artista también más que todo a Guancho de la Espriella es un referente a seguir y bueno ahí estamos en ese proceso y queremos lograr grandes cosas en el ámbito y en el ámbito y y y y Terminamos esta información de RTA Noticias, volveremos mañana con más a las 6 y 30 de la tarde. Síganos en nuestras plataformas digitales, somos RTA Noticias. Muy buenas noches. RTA Noticias